Biblia vs. Religión presenta un milagro contra los fundamentalistas, la religión, el ateísmo y la guerra. En Mateo 26, 51 y 52 encontramos esta reveladora historia. Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. La primera lección que aprendemos de este relato es que salvar al Hijo de Dios mediante la violencia parecía ser algo justificado para Pedro, pero para Jesús no. Si defender con la espada a el Mesías prometido fue condenado por el propio Jesús, ¿qué creen ustedes que piensa el Hijo de Dios al ver guerras en su nombre y en el nombre de su Padre? ¿Acaso habrá causa más noble que la que tuvo aparentemente Pedro? Hoy la gran mayoría de las religiones justifican en el nombre de Dios el matar. La historia está llena de ejemplos y la historia moderna aún más. Pongamos el caso del 11 de septiembre del 2001. En Estados Unidos, fundamentalistas religiosos matan a personas inocentes y una de las causas, todos la sabemos, en el nombre de Alá, o sea, Dios, había, según ellos, que matar a los infieles. La respuesta fue más violencia, pues era ir a matar también en el nombre de Dios a personas culpables e inocentes en Afganistán y luego en Irak. A estos inocentes se les dio el nombre de daños colaterales, un término acuñado por el ejército de los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam y puede referirse a fuego amigo, al asesinato de civiles o a la destrucción de propiedades que no son objetivo militar. Dijo Bush en la tradicional plegaria nacional, América triunfará ante la adversidad porque es la voluntad de Dios. Según el diario El Mundo, fue una plegaria unánime de guerra. Días después, en el cónclave de radiodifusores cristianos, Bush decía, La libertad que tanto apreciamos no es un regalo de América al mundo, sino un regalo de Dios a la humanidad. Pero la situación ha empeorado desde el 2016. Según Mickey Weinstein, veterano de la Fuerza Aérea Estadounidense y presidente de la Fundación para la Libertad Religiosa, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han estado bajo la influencia de grupos islamofóbicos fundamentalistas, los dominionistas cristianos y reconstruccionistas, y su concepto de Jesús Guerrero a quien consideran que lleva a cabo una guerra contra el Islam. Weinstein califica a estos grupos como cristianos fundamentalistas y radicales, que penetraron las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y creen que están creando un reino de Dios en la tierra. Esta idea no es nueva. George Washington, el primer presidente norteamericano, fue un ferviente protestante. En el siglo XIX, prohibió la blasfemia en el ejército y promovió dentro de éste los cultos religiosos con la lectura de la Biblia y oraciones. En la Constitución de Estados Unidos, la división de poderes es la misma que la forma de gobierno de la iglesia presbisteriana. Los ateos, al ver el fundamentalismo islámico y el fundamentalismo en la cristiandad, promueven un fundamentalismo ateo contra el cristianismo en general. Al igual que aquel siervo del sumo sacerdote que quedó sordo hasta que Jesús le sanó, éstos en su discurso de odio a la religión han quedado sordos y contagian a otros con su sordera. La justificación es, la religión es el opio de los pueblos, o que lo envenena todo, como dijera Hitchens. Aunque puede haber parte de razón, ya que la religión es la raíz del ateísmo moderno, el cristiano verdadero, que es pacificador, cada vez que predica la no violencia, cada vez que enseña a los jóvenes en edad de servicio militar el no aprender la guerra, y cada vez que el cristiano verdadero prohíbe a sus miembros ir a matar, sea en Vietnam, en Irak o hasta en un conflicto tribal, estamos replicando el milagro de Jesús, pues le devolvemos a las personas sordas espiritualmente la capacidad de escuchar a su creador Jehová Dios. Esto es Biblia vs. Religión, si le gustó el video no olvide comentar, compartir y suscribir.